Durante la aplicación de la encuesta nacional para la construcción del aeropuerto internacional de México que se instaló en la plaza principal de Matamoros, el alcalde de la ciudad Mario López señaló que la encuesta ciudadana sería un buen método para que den su opinión referente a la administración de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, para que se despolitice con el fin de que sean ciudadanos quienes la administren. Sí, yo por ejemplo el tema de la Junta de Aguas, ya concretamente hay que decirlo, el tema de la Junta de Aguas yo lo voy a poner a consideración con el gobernador, platicar con él, traigo dos alternativas, una alternativa a él, entramos nosotros directamente a sanear con profundidad y hacer más eficiente el manejo como se venía haciendo desde que se fundó la Junta de Aguas, nomás que se vino rompiendo ahí por los 90 ya todo y se genera una serie de problemas, ¿estamos de acuerdo? O sea, tenemos una deuda, tenemos una cartera vencida, tenemos un mal manejo en la operación de las plantas, tenemos una obesidad en la estructura organizacional y todo eso tiene que disminuirse y muchas cosas se tienen que cambiar. Bueno, lo mismo sucede a nivel nacional, todo en la vida se dimensiona, yo lo que estoy pretendiendo es que la Junta de Aguas, que no la involucremos en política, pues consultando la ciudadanía y haciéndole la propuesta al ciudadano gobernador con mucho respeto, que fueran ciudadanos que fueran apartidistas, que quieran a Matamoros, que trabajen con pasión, que hagan una buena administración, se puede. Informó Ángel Domínguez.